No sabíamos que estábamos creando memorias, simplemente estábamos pasándolo bien. Las aventuras son para siempre. Las aventuras están hechas de tierra y sol. La vida es una aventura, no un paquete turístico. Si esperamos hasta que estemos preparados, esperaremos el resto de nuestras vidas. Hay muchas aventuras ahí fuera esperando a que las vivamos. Sí, aventura es mi apodo favorito. Deja la carretera, toma los desvíos, vamos a dormir bajo las estrellas. La vida es una aventura y lo mejor es vivirla en carne y hueso. Di sí a la aventura, corre hacia la aventura. La mayor aventura que puedes tomar es vivir la vida de tus sueños. Si alguien te llama loco por hacerlo, estás en el buen camino. Y entonces me di cuenta, la aventura es la mejor manera de aprender. Haz de hoy una aventura. ¡Gracias!